Cártame, escártame Cártame, escártame Hoy voy a continuar La serie de los procesos los Voy a hacer absolutamente lo que todos temen Esta serie es como Game of Thrones mínimo Es lo que todo troll, fk y niño rata teme Es lo que toda Kai teme Altafache tengo, eh A ver, le voy a hacer una captura Tremendo, mira vos Si no pregunten a Brad Pitt, quien fue su mentor Hoy voy a hacer lo que todos temen, eh Y voy a jugar con el persas en putan vergas Eh, me va a tener que... Hola Persas Que ganas de romper los huevos, eh Hijo de puta, estabas hablando boludeces ¿Me veo fachero? ¿Qué es eso, boludos? Me haces perder el tiempo, Samki Yo estoy ocupado A ver A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo era? Y tienes que apretar click derecho y click Para dar un headshot No sé qué estoy haciendo, persa ¿Qué cosa? No entiendo Ahí está, sí, sí Por hacer una predict mandé un raid a Nautilio ¿Está bien? ¿Mandaste un raid a Nautilio? Significa que no estoy... Bueno, yo fui, persa, no sé qué hice Pregunta, pregunta ¿Lotuso tiene cura, barbacán? Es seria la pregunta que te hago, ¿eh? ¿Tiene cura o ya vas a hacer algo en tu vida? Si te referís A mi exponencial crecimiento de la barba, ¿eh? No Uh, vamos contra un Cillian, boludo Qué poro Y va a estar difícil, la verdad Qué bicho choto, boludo A menos que vaya a mil Qué bicho choto, boludo Igual depende cómo lo use, ¿no? Porque si es un Cillian precoz Puede tirar la ulti antes Lo esperamos que se le salga el efecto Y lo implementamos el hoyo después Y queda como un gil Yo lo que hago con Cillian Es lo cargo de lanzas, digamos, ¿no? Se tira la R Y cuando tira la R Se le acaba la R Me alejo y tiro la E y lo mato La verdad es que no te pregunté, persa ¿A las 3 de la mañana desayunan? No, digo, ¿meriendan? Sí, ¿por qué no? ¿Y qué meriendan? Y lo que se debe merendar A las 5 de la mañana chocalatada Y a las 6 un malo malo con el pomberito Igual no está muy alejado lo que dice Yo una vez me enfrenté a un enanito Son muy peligrosos Escuchame, boludos Hablando de eso Para que te interrumpa, ¿eh? Ajá No jugaste al juego del pomberito Que está muy bueno, boludos Lo voy a jugar Pero está muy, muy bueno, ¿eh? Me gustó muchísimo, boludos A ver, yo te explico una cosa, persa Un tipo como yo Que ya se enfrentó al pomberito En la vida real Es como que... Esto no es nada, ¿me entiendes? Esto es un simple juego Comparado a la realidad Que uno ya se enfrenta día a día Y bueno, pero entonces Vas a estar entrenado, boludos Vas a superar Vas a hacer tiempo récord No creo que el protagonista Este más entrenado que yo Es que quiero que lo juegue Porque quiero ver que Si está bien hecho o no el juego, boludos Lo que le voy a ganar No va a tener ningún aim, ¿eh? Ay, Dios Pensé que se iba a mover Es muy fino, boludos, ¿eh? Y la verdad es que yo también ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¿Qué te pasa, boludos? Estoy echando a la Q ¡Concha bien puta de la lora! Sería bueno que metas una Q, ¿eh? Ahora sí, ahora sí Se muere, ¿eh? Ah, bueno Pará, 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 boludo Pará, cachitos Recién le metiste una Q Después de tres minutos y medio Pero era la Q, ¿eh? Mirá No tengo maná, no tengo maná, boludo Sos un hijo de puta, perso Eso es lo que sos No, ya está, ya está ¿Vos ves la barrita azul Que está debajo de mi vida, ¿verdad? ¿La llegas a ver o eres imbécil? ¿Pero pensás? Recordá que gasté mi Flash, mi Exhaust Gasté todo para matar a la Briar ¿Por qué no farmea la Tristana? Upa, mirá, mirá la Briar Sí, mirá es nivel 4, boludo Que venga, que venga, ¿eh? Yo voy a dejar que puyen, boludo Te pegué, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero pará, boludo Mirá los minions que tenemos Boludo, aparte está la Briar, acá al lado ¿Qué querés? Que salga por atrás No, la veo la Briar Cuidado con el baiteo, ¿eh? ¡Pero vení, boludos! Confía Mirá a este hijo de puta acá Ay, me querés llevar la kill ¡No, la puta madre, persa! Estoy, estoy, estoy No tengas miedo, boludos Alá, no te abandonas Me esquivan todo Mirá Bien, 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 bien ¡No tengo para pegarle! Me mató, me mató Todo tuyo esto, persa Todo tuyo Eso es un pelotudo Mirá, gasta Flash para la otra salame Y no le... No, que... Son muy tontitos, persa, a veces, ¿eh? Perdón, barracán Es que querían llevarme la kill Vos sabés que Tengo debilidad por la vagina de las vampiras Tú ya no sabes eso ¿Te acuerdas que nos fuimos a la isla de las vampiras? Sí, persa, pero... Tienes que controlar esa impulsividad que tienes El tema es que Sicilian Le da una velocidad de movimiento Que me hace impedir pegar un stun Sos vos, persa, ¿eh? Sos vos Pero pará, boludo Mirá, mirá Ahí tenés Cagamos, ¿eh? Cagamos, cagamos Cagamos, boludo, ¿eh? Cagamos Cagamos, cagamos, cagamos ¿Qué es qué? Sos un pelotudo, persa Eso es lo que sos ¿Por qué, boludo? Me dices así ¿Por qué me tratas de esas maneras tan agresivas? ¿Qué te... Sos muy obvio, persa Sos muy obvio Ese es el gran tema Yo no entiendo a nuestro Hecarim Farmealo ahí, si querés, ¿eh? Y Hecarim va a estar ahí Farmeando hasta que sienta Las ganitas de gankear, supongo ¿No? Hay que darle bien Mirá qué orto que tiene la concha Vamos, ¿eh? Están muertos Están muertos Death, death Death incoming Oh, freaky Bien, persa, bien Suporteando ahí Como se debe Dale, boludos ¿Qué pasó? Boludo, no pega Es una Q No, mirá Se evaporó ¿Qué pasó? Y la Q ahí desapareció Antes de llegar No, esa fue obra de Vanguard Pero, pero, sacale ¿Qué querés que le saque, boludo? ¿A dónde mierda vas? What the fuck Ya está aquí el hijo de puta Por eso Porque corre rápido, boludos La concha de lora Mirá ¿A dónde está mi super? Me encantaría saber No tengo manada, ¿eh? No tengo manada Espérame que ahí vuelvo ¿Qué tenés que ver? Vengo de futuro, persa Te dije que iba a ser molestito El putito de Silian, ¿eh? La puta que los remil reparió ¡Epa! Dos war Bien, Ari, bien, Ari Bueno, gastó la R Ahí está Se gastó el pedo ahí Ja, 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 ja Concha de su madre Tanta bronca Tanta bronca Mira cómo se te fío Mirá, está murciéndose Mirá, hija de puta No, la puta madre Bien, persa Bien, por fin Ne hiciste una No tiene la R, boludo Ya veo que la va a tirar la R ¿Sabes cómo esquivar una R? Escuchame una cosa Te tiro con la R, ¿eh? Dale Pará, pará Pará, pará Que se confíen Porque están callados Mirá, si fuera No, no, no Acá, 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 acá ¿A dónde? No puede ser No No te puedo creer La matamos, la matamos, la matamos La matamos ¡La concha! ¡Ay, Dios! Lo quería acercar a la tos Pero estaba más lejos de lo que creía ¿Cómo haces cagada, persa, eh? La concha de tu hermana ¿Qué pasó? ¿Te estás queriendo llevar mis minions? Ahora sí voy a empezar a pegar con maldad ¡Ah, recién cayó la primera torre, boludo! Está muy slow este game, eh ¡Gorda, Barragan! ¡Galte agarra, eh! Aquí hay una wea Estoy con vos, estoy con vos, estoy con vos Pegale, tranquilo Pegale, tranquilo, pegale, tranquilo ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Frequel, frequel, frequel Al fin metiste una, boludos Totalmente freaky lo que juego, eh Muy poco se habla de lo que estoy jugando Y si toda mía fue esto, persa ¡Concha de su madre! Boludo, no puede ser que el jungla sea tan pelotudo Bueno, en realidad El que está cagando el A es el top El cazante ¿Cómo lo boludió? Un sed al Hecarim, por Dios ¿Cómo lo boludió? Habría que pujar ahí, ¿no? Van a tirar la torre, pero bueno, boludos No van a tirar una mierda, persa No es mi guardia Te van a romper el orto, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Míralo, míralo, 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 boludo! ¿Podés hacer algo? Sí, la verdad no sé qué es lo que hace el Hecarim A ver, tengo oro ¡Se muere! ¡No! ¡Mirá cómo quedó! ¡Ay, Dios! Tres años para salir a W Complicadísima esta partida, persa Boludo Me parece que está más que perdido, eh No, no, se gana, se gana, se gana No, digo el jungla nuestro ¡Ah, el cazante es el malo! No, igual el de Karim también, boludo Tiene problemitas cognitivos serios Por un momento pensé que el Cillian le iba Menos mal que tienes esas flechas de mierda ¿Diste cuenta, Barragán, que tú no tienes mucho conocimiento de los personajes? Porque juegas solamente 4 PJs Pero, conoces muy bien Kalista, boludo ¡Más no puedo hacer la puta madre aire de mierda! ¡Hullé o bot! ¡Ay, Dios! ¡Mirálo, míralo, míralo! ¡El Hecarim! ¡Taco Profit! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Acabo de ver el mejor Hecarim de Uganda, me parece No, te van a fomentar bien el Horto ¿Pero qué pasa con esta gente, boludo? ¿Por qué pelean, boludo? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿A quién le hizo Focus el pelotudo del Hecarim? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Estamos empatados, ¿no? Sí, pero es que mientras esté este Hecarim, que es el mejor que existe en Zimbabue No hay manera, ¿eh? Encima, lo peor de todo es el Zed también, que pega bastante Pilari también es muy mala, boludo Y top nos tenemos, ¿eh? Es que el pelotudo no entiendo por qué entran a probar personajes a ranked Mira, hicieron Baron la concha de la lora A ver si tiramos esta mierda ¡Qué pinguea! ¡Qué pinguea, hijo de puta! Bien, la ulti de Brian, atento Bueno, bien Escuchamos el solido de Max Podríamos ir a tirar todos ¡Viene la ulti! ¡Viene la ulti! ¡Mirá, me tiró mi! ¡Concha, bien puta! ¡Mirá cuántas ulti! ¡Me tiraron! ¿Siguen peleando? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Perdido está este tipo! ¡Todo me han tirado! ¡Todo! ¡Bien, la puta madre! ¡Bien, bien, bien! Que me pusieron la música de los Power Rangers, boludo Perdón Encima, un segundo Mike tenía los doble B para zafar Pero aunque también me tiró la ulti el Jumble ¡Cuidado que te vas siguiendo la Briar, eh! ¡La Briar! Menos mal ¡Pero dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dámele! ¡Qué hijo de puta, Ken! ¡Boludo, pero, que lo atudo! ¡Boludo, es un tarado, este chabón! ¿Qué pretendía, boludo? ¡Que le gane 1v1 la modulica esta de mierda! ¡Bueno, la puta que lo parió, boludo! La verdad que es totalmente inaceptable lo que acaba de hacer el Pony Que vela solamente por su seguridad ¡No, como se nos cae de risa el Rumble, boludo! Paradito ahí, riéndose, bailando, boludo ¡Mirá como nos llevamos al dragón! ¡Gatamos! ¡La moto, la moto, la moto! ¡No, pero hay 3 allá abajo! ¡Hay 3 abajo! ¡Persa! ¿Dónde quieres tirarte? ¡Boludo, eh! Bueno, pero si... Si la dudaba, la Tristana moría, ¿eh? Iba a saltar... De nada, por evitar el papelonazo que íbamos a pasar, ¿eh? Todavía hay un... Pequeño destello lumínico Podemos llegar a ganar, ¿eh? Sí, lo sé Si hacemos bien la jugada, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien la hizo la Árida! ¡Puta madre! A ver si la hacemos aquí... ¡Bien! 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 ¡Freke! ¡La concha de la lora! ¡Freke! No sé si viste lo que hizo la Árida No, no vi Justo cuando saltó la Bryer, le tiró el corazoncito Y no la pudo stunear Tremendo, ¿eh? ¿Estamos hablando posiblemente de una Arya parecida a la de Faker? ¡Uy, Dios! ¡La concha! ¡Por eso necesito soña, ¿ves? ¡Bien, persa! ¡Bien! Hay que ir al dragón, al varón, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Luxorpresanal, dice! ¡Uh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué pasa acá? La Bryer se está mandando contra todos ¡Puta madre, boludo! ¡Nah! Pero no tiró una ulti en toda la partida, boludo En toda la partida no tiró una ulti en rumble, boludo ¡Ey! ¡Mueren acá y perdimos, eh! ¡Mueren acá y perdimos, eh! ¡Mueren acá y perdimos! ¡Varada, corre! ¡Boludo! ¡No tiró una sola R el Rumble en toda la partida! ¡En toda la partida! ¡Concha de la lora! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Mirá cuánto! ¡30! ¡Qué pelotudos que son! ¡Qué pelotudos que son! ¡Ahora cómo aguanto yo! ¡En 15! ¡En 15! ¡En 15! ¡En 15 salgo! ¡14! ¡Aguantá 15 segundos! ¡Que no te agarren la Bryer nada más! ¡Tira todo! ¡R! ¡Judo! ¡Le B! ¡Todo lo que tenga, tiralo! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Mirá, mirá! ¡Ya están tocados! ¡10 segundos! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Salgo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Bien! ¡A puta madre! ¡Bien! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el pelotudo Rumble! ¡Que pega! ¡Quema, eh! ¡Quema! ¡Ay, Dios, Dios! Así como me ves, tengo una mejor defensa que Boca, eh Lo que acabo de defender ahí no tiene pero ningún name Yo voy a estar aquí... ¡Uuuh! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Listo, se murió! ¡Se murió la Bryer! ¡No! ¡Aquí está la Bryer! ¡Ayúden, pelotudo! ¿Por qué se va el cariño? ¿A qué va a hacer el cariño? ¡Le está pegando el soporte! ¡Ay, no! ¡No puede ser tan pelotudo! ¡Qué carajo acaba de hacer! ¡A dónde está el pone! ¡Qué mierda hace ahí! ¡Es un hijo de mil putas! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Bien! ¡Ahí lo mata! ¡Ay, Dios! ¡Mirá lo que se curó! ¡Qué pelotudo el tipo de Zimbabue! ¡Mirálo! ¡Oh, no, 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 no! 3-10 el cazante ¡Bien, bien! ¡Dol, dol, dol, dol! ¡A ver! ¡Uy, es un pelotudo! ¡Se muere! ¡No! Morí, ¿eh? ¡Para qué mierda usa tu ulte! ¡Bien, persa, bien! ¡Ahí está! ¡Por fin hizo una el poni de mierda! ¡Bien, bien! ¡Dol, Dios! ¡Míralo al cazante! ¡La concha de la lora! ¡Eso es, eso es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien, el abriete! ¡Vas a romper el orto! ¡Ah, no! ¡Le está focuseando al... ¡Al Hecari! ¡No, te mata, te mata, te mata! ¡Mirá cómo se cura, mirá cómo se cura, mirá cómo se cura! ¡Ah, el Zilean, el Zilean! ¡Te cago el Zilean! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiene que morir, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gol! ¡Gol! Y cada kill se festeja, ¿eh? Y me siento como en Qatar 20-22 para acá. No te voy a mentir. ¡Uy, Ari, no! ¡Ari, la puta que te parió, boludo! ¿Pero por qué va a entregar la cajeta? Esa es la gran pregunta e interrogante que me hago. ¿Para qué mierda? ¡No! El orto que acaba de tener. Igual gastó el ulti. Gastó el ulti. Estoy aquí. ¡Tiradme el ulti! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Boludo, no puede ser! ¿Qué hace, cazante? ¡Boludo, es que chabón va a hacer algo! ¡Es un hijo de puta! ¡Boludo, es un hijo de puta! ¡Estamos con uno menos! ¡Ay, Dios! ¡Es un hijo de femenil puta! ¡Y le van a romper el orto, eso! ¡Una sola, Briar! ¡Nos está cagando todo increíble! ¡Salí, salí, salí! ¡Yo salí, eh! ¡Estoy acá! ¡Se muerde! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Está muerto! ¿Cómo que no? ¡Ah, la mierda! ¿Qué me estás contando? ¡Salí, pero todo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no te puedo creer! Está el dragón, eh. ¿Varón o dragón, vamos? Sí, dragón, chau, boludo. Si no se hacen el alma. ¡No, no! ¿Qué hace, cazante ahí? ¡10 segundos para el dragón! Está trolleando el hijo de puta, está trolleando. ¡Ságan, ságan, ságan! ¡Está el dragón! ¡Está el dragón, putos! ¡Tiene Briar, eh! ¡Atenta con Briar, eh! ¡Varón, barón, barón, barón! ¡Varón, barón, barón, barón! ¡Ponemos ir a Varón, boludo! Está la tristana en botas, es que dale, dale, a ver. Somos una patrulla antigarchada ahora. Para acá no podemos dejar ir esta partida. ¡Es nuestra partida! Lo sé, lo sé, a ver. ¡Viene, viene ese... ¡Ay, lairí! ¡No, no, 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 no! Bueno, boludo. Ahí está. Están soñando, no sé por qué están soñando, boludo. ¡La concha de su madre! No teníamos que ir a... Nos perdimos. ¡Qué bufa que sos, persa! Chupame la pija, boludo. ¡Ay, Dios! Mira cómo nos gana la concha bien puta de la lora. ¡Cómo nos gana! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡3-3 el cazante de mierda! Chupame la pija, Aire, y vos y el team queso. Parva, di lo mejor de mí. Nos trolearon, persa. Y ustedes pueden agarrar este stream y metérselo bien. ¡En el aborto! ¡Qué bufa que sos, persa! ¡No! ¡Qué bufa que sos, persa! ¡Qué bufa que sos, persa! ¡Ey! Gracias por ver el video.